¿Quién ha llegado al show del lagarto? Ahí viene. ¿Quién puede estar? El numerólogo. La gente te llama. El numerólogo. El numerólogo. Muy bien, ahí está. Señoras, señores. Comisa el numerólogo. Vamos. Con el cual vamos a ver qué pasa con nuestros signos. Arrancamos con los arianos, así que atento. Atento, Luca, atento, cuello. Venimos con la salud perfecta este finde, pero en el amor pésimamente mal, así que... Se te ve saludable. 29, 81 y 44. La influencia astral será favorable para las gestiones y para enfocarse en las metas. Sí, Tauro. Salud bien, pero en el amor mal. 18, 35 y 58. La vida sentimental pasará por una etapa de incertidumbre y los cambios serán necesarios. Quiero y me. ¡Qué ministro! Quédate ahí. ¡Bárbaro! Salud y amor. 73, 38, 89. Recupera la confianza lentamente y las buenas vibras favorecerán oportunidades de todos los ámbitos. Muy bien. Canceriano, pésimamente mal, doctor. Todo el fin de semana. Tomá. Igual te tocó un sugerido 69, 10 astral, la yeta, vibración. ¿Qué pasó, doctor? Un encuentro casual muy significativo le va a generar dudas acerca de su situación de amor. Exacto. Ojo que acá pueden aparecer ex. Falta. Interesante. Va a aparecer una ex. Falta. Mi amor, tengo otra. No. No muero. Leo, vienen en la salud bien, pero en el amor mal. 51, 44 y 28. No, mamá. Noticias alentadoras reactivan proyectos que estaban demorados. Muy bien, Leo. Por ahí está bien. La florcita. Vamos, no queríamos. Virgo, mal en la salud, pero bien en el amor. 16, 09 y 77. No descuide su sistema circulatorio y procura hacer ejercicios o caminatas. Ay, qué lindo. Va a estar lindo para caminar. Está hermoso. Sí, aquí la física. Ay, yo tengo los piernos molidos. Pasamos ahora al siguiente signo. Son los de Libra. Salud bien, pero en el amor vienen asquerosamente mal. Pobre Autito, ahora en el 30, 03 y 34. Falta Vibra hoy. Futuro esperanzador en el plano laboral. El destino compensará quienes hayan o se hayan esforzado. Qué lindo. Es libre. Es libre. Los escorpionos también vienen asquerosamente mal. 20, 33 y 17. Los astros aconsejan. ¿Qué le pasó a lo medó a lo webeli? Siempre los viernes pone cosas mal. Debe ser que está soltero. Sí. Los astros aconseja pensar bien antes de invertir su dinero y realizar una transacción inmobiliaria. Cuidado. Sagitario bien en la salud, mal en el amor. 57, 21 y 19. Podrá destacarse en tareas públicas, en negocios o en cargos importantes. Pasamos al siguiente signo. Los astros aconsejan. Por fin. Por fin una. Me viene y repuntaste. Vamos, Alacia. Salud y amor estamos bárbaros. 65, 25, Vibra, 95. Le regalo, doctor. No le presto, le regalo. Gracias. Periodo de grandes cambios en sus recursos. Sus actividades se van a volver más renta. Ojalá. Viene. Era hora. Viene. Era hora. La salud está bien, está mejor. Sí, ya está mejorando. Pasamos ahora a los acuarianos. Salud y amor pésimo. 38, 24, 71. Deberá estar atento a lo que realmente desea lograr y estar permeable a nuevas experiencias. Quiere lograr llegar a cordos, supongo. Tiene buena vibra, por suerte. No vale. Y cerramos con la vaquita que en la salud no está bien, pero en el amor está bárbaro. 80, 55, 40. Los pisianos cuide la salud. Te falta vibra. No, Daniel. Te falta vibra. Si le exigís demasiado al cuerpo. Así que fíjale. Está faltando vibra. Está faltando vibra. Señoras y señores, el número de oro platino. ¿Es él? Es él. 0,5, el gato. Ah, mirá. Muy bien. Ahí lo tenemos. Por platino. El número de oro y platino. El 0,5. O el 50, puede ser. Sí, el doblón. Ah, el doblón al 50. El gato. Nunca entendí eso del doblón, pero bueno. Claro. Vamos con los...